El hecho de ser minimalistas no significa prohibirnos de comprar cosas, sino hacer compras inteligentes que vayan de acuerdo a nuestras necesidades y prioridades. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jules. El día de hoy les voy a compartir 9 tips para comprar como minimalista. Te voy a confesar que he tenido todo tipo de comentarios en cuestión de compras en el minimalismo. Como minimalista recibes comentarios de otros minimalistas diciéndote que tienes muchas cosas, que debes dejar de comprar cosas. Y por otro lado también la gente que no es minimalista te dice que cómo es posible que puedas vivir sin tanto, que dónde está el hecho de tener abundancia en tu vida o que eres un tacaño por no comprar cosas. Creo que es esencial conocerse a sí mismo y realmente no prohibirte de nada, simplemente identificar lo que necesitas, qué no, qué es lo que estás utilizando y qué es lo que ya no utilizas. Hay muchos minimalistas, por ejemplo, que al inicio de su jornada como minimalistas empiezan este reto como de no comprar nada en un año. Personalmente yo no lo seguí, pero lo respeto demasiado en las personas que lo hayan hecho. Aquí la pregunta es qué pasa si de verdad necesitas algo o qué pasa cuando terminas ese año de no comprar nada y empiezas a comprar ya en tu vida real sin aplicar este reto. El hecho de ser minimalistas no significa prohibirnos de comprar cosas, sino hacer compras inteligentes que vayan de acuerdo a nuestras necesidades y prioridades. En este video te voy a compartir nueve tips para hacer una compra inteligente y no caer en compras compulsivas e innecesarias. El primer tip es no ir al centro comercial o a establecimientos o a tiendas por diversión o por aburrimiento. Es interesante que muchas personas van a los centros comerciales por diversión o porque no tienen nada que hacer. Cuando una persona está empezando un estilo de vida minimalista o una persona simplemente decidió ya dejar de comprar compulsivamente, es fundamental evitar este tipo de lugares. Ya con el paso del tiempo, cuando ya tengas un control sobre tus compras, verás que podrás ir al centro comercial y podrás salir sin haber hecho ninguna compra y te sentirás bien contigo mismo. Claro, como lo dije antes, el objetivo no es prohibirnos de nada, sino comprar realmente lo que necesitamos o las cosas que en algún momento determinado nos gustaría tener sin caer en excesos. Número dos precisamente es eso, identificar lo que te hace falta. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, me pasa que estoy en la cocina y digo, Ay, necesito esto, no tengo esto, lo necesito. Es ahí en tu rutina diaria donde te das cuenta de las cosas que realmente necesitas. En cuestión de ropa y zapatos, me ha ayudado muchísimo el estar creando un armario cápsula por cada estación. Cada que cambio de estación, identifico la ropa que tengo e identifico también ropa que me gustaría agregar a mi guardarropa cápsula. Ya que hayas identificado las cosas que necesitas, el tip número tres es verificar si de verdad lo necesitas. Espérate una, dos o hasta tres semanas para hacer tu compra y de verdad identifica si aún lo sigues necesitando. Muchas veces se te puede olvidar que lo necesitas y realmente te das cuenta que en realidad no lo necesitabas. Si después de una o dos semanas realmente todavía sigues pensando en eso, es momento de aplicar el tip número cuatro, que es hacer una lista de lo que necesitas. Personalmente yo tengo una lista en mi celular dividida por secciones, donde tengo cocina, baño, recámara, sala y la parte de mi ropa. Así creo que tengo como un control y una visualización más clara acerca de las cosas que voy comprando. El tip número cinco es visualizar aquello que vas a comprar. Por ejemplo, si en tu cocina necesitas un nuevo sartén, es importante que visualices cómo lo quieres, qué tamaño lo necesitas, si quieres algún color en específico, algún material en específico. En el caso de la ropa y zapatos, una vez teniendo la lista de las cosas que necesito comprar o que quiero comprar, busco en internet o en Pinterest, veo qué opciones tengo y visualizo cómo quiero la prenda, de qué color, de qué tamaño, de qué material. Visualizar lo que quieres comprar te ayuda demasiado para estar seguro de cómo quieres ese objeto y sería mucho más fácil hacer tu compra. El tip número seis es establecer un presupuesto. Es importante que sepas qué cantidad de dinero puedes gastar en esa prenda o en eso que necesitas y que seas muy consciente de eso. En nuestro caso, por ejemplo, ya sabemos que cierta cantidad de dinero lo destinamos para pagar servicios, otra cantidad de dinero para ahorrar, otro para comprar, despensa y otra parte para estas cosas que vayamos necesitando. Pero tenemos como una cantidad establecida o un rango de dinero establecido. De esta forma, no descuidamos el estar pagando nuestros servicios, no descuidamos el estar abonando como a nuestros ahorros o por ejemplo, no tenemos menor presupuesto para nuestro súper de cada semana o no dejamos de ir a comer por comprar una licuadora, ¿sabes? Yo creo que lo importante aquí es establecer este presupuesto para cada cosa, respetarlo y si tienes que esperarte una, dos o tres semanas, está bien. Una vez que tengas ya la lista de las cosas que quieres comprar y que tengas tu presupuesto bien determinado. Ahora, el siguiente tip, el tip número 7, es buscar en dónde puedes comprar ese producto. Hoy en día hay muchos lugares en donde puedas comprar. Puedes comprar en tiendas online, puedes comprar en tiendas físicas, productos nuevos o productos de segunda mano. Busca los productos que te ofrecen estas diferentes tiendas y elige la mejor opción para ti. El siguiente tip es comparar precios. Comparar precios entre sí de una tienda a otra y sobre todo también comparar el precio sobre la calidad del producto. Como minimalista lo que se busca es disminuir el consumismo, prefiriendo calidad en lugar de cantidad. Es muy triste y de verdad lamentable cómo funciona el consumismo actualmente porque las empresas simplemente se enfocan en producir masivamente y no se están enfocando en la calidad de los productos. El problema aquí es que estos productos tienen un precio muy accesible y las personas simplemente compran porque quieren, porque pueden comprarlo, porque es algo muy barato que no es como que lo piensen dos veces. Y es precisamente lo que queremos evitar. Evitar el comprar tanto simplemente porque puedes comprarlo. Aquí el punto es comprar algo porque de verdad lo necesitas. Es mucho mejor comprar un artículo de buena calidad que sabes que te va a durar por mucho tiempo que el comprar un artículo barato que seguramente vas a volver a comprar en poco tiempo porque simplemente no te va a durar. Tampoco te dejes llevar por las ofertas. Aunque debo decir que algunas veces pasa que el artículo que estás buscando sin querer está en oferta y ¿por qué no comprarlo? Pero aquí la idea es que no compres algo simplemente porque está en oferta. El siguiente tip es probar las cosas que estás comprando. En el caso de la ropa es fundamental que vayas al vestidor, te pruebes la ropa, debes de verdad preguntarte si de verdad va con tu estilo, si te queda bien, si te hace sentir bien, si de verdad lo vas a usar, si combina con prendas que ya tengas en tu guardarropa. Es fundamental que estés 100% segura de que esa prenda la vas a usar. En el caso de cosas para tu casa o artículos de cocina o artículos de baño, es importante que estés consciente de lo que estés comprando y que estés segura de que eso es lo que necesitas. Que esté de acuerdo al estilo de tu casa o que esté de acuerdo a las cosas que ya tienes en casa para que, no sé, como que tengan una armonía. Y bueno, una vez que ya hayas hecho como todo este proceso para hacer una compra inteligente, compra consciente, ahora que ya tienes eso, ahora es momento de disfrutarlo, momento de usarlo. En el minimalismo se tiene bien claro que todo lo que tienes debe tener un propósito en tu vida. Si hiciste esa compra es porque lo necesitas, no lo abandones, simplemente úsalo hasta que ya su ciclo de vida ya termine. Espero que te haya gustado este video, espero que te hayan servido mucho los tips que te acabo de dar. Dime si has utilizado algunos de estos consejos en tu forma de comprar o si tienes alguno más que no mencioné, compártelo con nosotros. Sígueme en Instagram y Facebook, me encuentras como Minimal Jules y no se olviden de suscribirse. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!